El movimiento de solidaridad con Cuba de Cataluña, DefensenCuba, ha protagonizado, convocado esta concentración en frente del consulado de Estados Unidos para mostrar su solidaridad con el pueblo de Cuba y en contra del bloqueo también. La concentración ha ido muy bien, hemos sido cerca de 300 personas, 200-300, demostrando una vez más que en Cataluña el movimiento en solidaridad con Cuba es fuerte. En Cataluña varios ayuntamientos han demostrado su apoyo a la campaña internacional. Los bloqueos matan, su solidaridad da vida. Grupos políticos de todos los colores reconocen el papel de Cuba en la lucha contra el COVID-19 e identifican el bloqueo como el principal problema para el pueblo cubano. Estamos aquí en Barcelona frente al consulado imperialista de los Estados Unidos de América que manda aquí en todo el Estado español, pero desde hace más de 60 años no ha conseguido mandar y ordenar en la isla digna de Cuba y estamos haciendo frente a la enésima campaña mediática, política, estratégica contra la revolución cubana. Hoy nos hemos manifestado aquí en apoyo al pueblo cubano y en contra del bloqueo de los yanquis. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba! Barcelona, 13 de julio de 2021. ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Gracias!